¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo el tutorial para obtener el atuendo de Yanemba con todo y cabeza. Este tutorial lo hago a petición del suscriptor Medaxmon616. Un saludo y gracias por la petición. Déjenme en los comentarios el tutorial que quieran ver en el canal. Para obtener el atuendo de Yanemba tenemos que irnos a la misión 127 que viene con el último DLC. Primero debemos realizar la misión como normalmente lo haríamos. No importa en qué orden o de qué forma eliminemos a los enemigos. Solo importa que los eliminemos antes de 8 minutos para que se nos desbloquee el evento secundario. Una vez hecho esto aparecerán 4 enemigos, sin embargo debemos enfocarnos solo en 2, Baby y Gogeta. Debemos matarlos primero ellos y de preferencia con un ataque definitivo. No sé cuál de ellos te da la peluca pero sé que solo ellos te dan el atuendo de Yanemba. Luego de matarlos podemos dejar que nos maten o terminar la misión. Si lo hicimos bien al final habremos obtenido una pieza del traje de Yanemba y la peluca. Tendremos que realizar la misión varias veces para tener el traje completo pero de esta forma siempre te darán como mínimo una pieza. Espero les haya servido este tutorial, sin más soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!